Suscribite con la campanita, super importante la campanita Y dale like para tener 10 millones de pavos en tu cuenta de Fortnite ¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo El caso es que chicos, como habéis visto por el título y por la miniatura Hoy le vamos a gastar 10.000 euros a un amigo Realmente no le vamos a gastar los 10.000 euros en sí Va a ser una pedazo de broma increíble Estaba yo el otro día tranquilamente así tumbado Y se me ocurrió hacer esta pedazo de broma Os explico cómo la voy a hacer Creo que este vídeo es el más tocho de mi canal Así que chicos, os pido que todo el mundo se quede hasta el final Porque yo supongo que la reacción del amigo va a ser brutal Básicamente yo hace varios meses le pedí la cuenta para hacer un vídeo Y obviamente como es muy amigo mío, me la dejó Pero en su cuenta nos vamos a meter y supuestamente le vamos a meter un millón de pavos Que es más o menos como unos 10.000 dólares Pero obviamente no le vamos a gastar dinero de su tarjeta Sino que va a ser una broma En su cuenta le vamos a poner esta imagen Que aparece como un millón de pavos O sea, realmente es bastante creíble cuando lo ves ahora mismo en el juego Y además le voy a compartir pantalla por Discord Y en el Discord pierde muchísimo la calidad cuando se ve el juego Entonces no va a diferenciar si la imagen del millón de pavos es real o es falsa Por lo cual yo creo que este vídeo va a ser súper, pero que súper tocho No olvidéis utilizar el código arte en vuestra tienda de Fortnite para gastaros ese millonaco de pavos Ahora somos 18.000 personas justas con el código A ver si después de este vídeo podemos llegar a las 20.000 Confío en vosotros Vale chicos, vámonos a su cuenta Sí, sí, sí que quiero salir del Fortnite Vámonos a Epic Games Y aquí como veis tengo iniciada mi cuenta que es xartamesx Y vamos a cerrarla Vale chicos, y ahora mismo solo me faltaría buscar su contraseña y su email por aquí por Discord Que me la he pasado un día Y simplemente entrar a su cuenta Creo que no tiene lo del código de correo activado Vale, vale, vale chicos, la tengo aquí Su correo es este, perfecto Y su contraseña, a ver que la mire Creo que es esta contraseña Espero que no se la haya cambiado Porque como se la haya cambiado va a ser una liada muy grande Iniciar sesión ya Sí, 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 vale chicos Ya estoy en la cuenta, perfecto gente No me creo que no se haya cambiado la maldita contraseña Vale, como veis no es mi cuenta JorgePC97 Vamos a la biblioteca y vamos a iniciar el Fortnite ¿Os imagináis que tenga ahí 10.000 pavos en su cuenta? Sería la verdad es que súper épico Vale chicos, estamos en su cuenta ya Un regalo, nos acaban de regalar un maldito regalo No me lo creo A ver el regalo, no te creo que haya entrado a su cuenta y haya recibido un regalo Ah, que encima el chico juega al Battle Breaker Si jugáis al Battle Breaker No olvidéis poner el código arte en la tienda del Battle Breaker Vale chicos, aquí está Nivel 119 350 pavos Vamos a ver su taquilla Ponen sus skins A ver Eh, pues el chico tiene bastante dinero invertido Madre mía chaval Cuántas malditas skins tiene este pavo Encima como veis juega desde la primera temporada Está también, o sea, de verdad que su cuenta está, la verdad es que bastante, bastante Pero que bastante chetadita También tiene el John Wick y también el Viajero Oscuro que son skins muy antiguas Vale, en el caso chicos, vámonos para la tienda y obviamente no tiene ningún apoyador Código harta y todos felices Vale chicos, como veis 100 euros equivalen a 350 pavos Voy entre comillas a comprarle los pavos y ya veréis cuántos pavos tienes Un millón de pavos Un millón de malditos pavos, no me lo creo Chavales, le acabamos de gastar como 10.000 euros de la tarjeta No me lo maldito creo tío Y son totalmente reales como lo veis No gente, en realidad pues no me he gastado nada obviamente de su dinero Mirad, es una maldita imagen en un Photoshop de estos raros Mirad, un millón, trescientos Un millón, trescientos Un millón, trescientos Rico, pobre, rico, pobre Yo sería el pobre y él el rico Vale chicos, vamos al Discord y vamos a llamar Y vamos a ver su reacción al millón de pavos Obviamente no le voy a dar la cuenta tal así porque sí Vamos a ver cómo reacciona y seguramente se cabre bastante Y encima tengo la suerte de que está conectado El caso es que ahora mismo le vamos a llamar Vamos a compartirle la pantalla para que vea el millón de vivas Y después le retaremos uno contra uno Y ahí es cuando le vamos a trolear de una forma que no os lo vais a creer Vale chavales, vamos a llamarle y a ver si responde Respóndeme Jordito, respóndeme ¡Eh! ¿Qué pasa papi? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estaba aquí en casa Bueno pero espérate que te tengo que confesar una cosa ¿Qué? ¿Te acuerdas hace unos meses que me dejaste la cuenta para grabar un vídeo? Para jugarme una partida Pues he vuelto a entrar a la cuenta No te molesta ¿no? En plan para ver lo que tienes y tal Cómo has progresado ¿Y eso? ¿Por qué has entrado en mi cuenta? Una pregunta ¿Tú tenías la tarjeta conectada a la cuenta? Sí Por eso te digo que me tienes que avisar antes de entrar a la cuenta Creo que la he liado Parda no Lo siguiente ¿Quieres que te comparta pantalla de la que he liado? Esperamos, va harta lo que has liado No me quiero cabrear Compartir pantalla Compartir pantalla Pantalla Vale Esto Vale Están viendo la pantalla ¿no? Del Fortnite y todo eso ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que sale ahí arriba? Un millón de pavos ¿Tú estás loco o qué? ¿Quieres que me gasten unos pavos con...? A ver, a ver Vamos a gastar ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Este baile? Pues te compro todas las skins ¿eh? Mira ¿Quieres esta skin? ¿O quieres este baile? Mira Te lo compro enseguida ¿eh? Madre mía, madre mía La que has liado La que has liado No me lo creo Un millón ¿eh? Un millón Un millón de pavos son 7000 euros 7000 euros exactos Madre mía, madre mía Lo que acabas de hacer, harta tío Se acaba de pirar de la llamada Vale chicos Se viene a la parte que yo creo que os va a gustar más Vale chicos A ver si nos invita ya Con su cuenta secundaria Que creo que se llama el Tato Gamer O algo así Aquí está A ver, a ver Aquí Hola Tú harta tío Vamos ya porque Es que no A ver macho Que me tenga que echar un pvp Para conseguir mi cuenta Ya manda cojones Venga Venga vamos a montar el creativo Y vamos ya a echar el pvp Porque es que no No me explico todavía Que tengo que conseguir mi cuenta Tío Echándote un pvp contra ti O sea Te tengo que ganar 100% Porque es que si no Claro Tranquilo que me he puesto Tranquilo que me he puesto Yo mis controles Y es que te voy a reventar Y no la vas a conseguir Y voy a sortear la cuenta De un millón de pavos Entre todos mis suscriptores No, no, no Eso no puede ser Porque voy a ir a reventarte a full Si no me matas Yo Os juro que Me he quedado la cuenta Ahí Me da igual Bueno, de eso nada O sea Te tengo que ganar Por mi huevo Venga Jorge Voy a iniciar el juego Y vamos al pvp ¿Qué armas tú quieres? Escopete y su fusil El pvp va a ser a 3 3, 2, 1 Ya Guau, eh ¿Estás nerviosito? ¿Qué pasa? No, yo no estoy nervioso Yo tengo que recuperar mi cuenta Porque es mía Eres bueno Es bueno jugando Eh No No puede ser Vale 56 Perfecto No puede ser No, no Guau Literalmente No sé lo que me pasa Pero que Con esta cuenta No puedo hacer nada Dale, dale, dale Toma, toma Venga, venga, venga Iniciamos ya No No Me ha dado un disparo Ratón Ratón este Ratón, ratón, ratón Vale, perfecto No, 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 no Es que con este control puedo hacer nada Tío, encima Son mis cascos No, no, no Estoy nervioso Estoy nervioso Estás dominando nada Es bueno chicos Vale, 23, 23 Reventadísimo, reventadísimo Te cargo esto, perfecto Amigo, nunca vas a conseguir tu vuelta ¿Cómo que no? Voy 1-0 ganando y voy a por la segunda victoria 8 Perfecto, perfecto Le deteamos, le deteamos 19, perfecto Vamos a rushe chicos Si señor Me había quedado 23 de vida A un disparo 1-1 tío 1-2-3 ya Venga Ahora mismo El que gane Se pone con ventaja Trampa, trampita Aquí, por aquí Vale Se va por aquí Por aquí Tranquilamente No olvido de ese disparo Porque no sé Me da un disparo 90, perfecto Le he metido otra trampa Se salva por un maldito pelo El cabrón Vale Eh Lagazo, lagazo, lagazo No Vale, tranquilamente Me encierran un cubo chicos No puede ser No puede ser Soy el rey de las trampas El dios Estaba un toque chicos Estaba un maldito toque Vamos Jorge Si, si, si Si, si Tío Tío, mi cuenta Ay Jorge Es que pobrecito Tío Que no puedas recuperar tu cuenta Me parece Una maldita pena Tío, lo siento Estoy injusto Alta Te tengo que ganar a la fuerza Y ahora te voy a reventar Atento Venga Vale chicos Vale chicos Continuamos con el Jorge 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 Vamos No Se cae Vamos Vamos No puede ser No puede ser No puede ser No te veo No te veo No, no, no No, no No, no No, no No, no Está un toque Está un toque Vale, salgo por aquí Salgo por aquí A altura mía A altura pillada Perfecto Es que con esta cuenta No puedo hacer nada Vale Vale 24 24 Vale Súper reventado Estoy a uno de vida A tres de vida A tres de vida A tres 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 Vale, perfecto Me caigo Se cae Se cae Se cae Voy a por él Vamos No puede ser No puede ser No puede ser Fallarlo No Vamos 37 Estoy a doce de vida Chicos Estoy a trece de vida Gente Estoy a trece de vida Vamos 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 Me tiene la altura Vamos Dos Dos Vamos 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 Dos Dos Voy a por la tercera victoria Y a por mi cuenta Revocarás mi cuenta Que me has robado Yo te digo En esta ronda Me voy a poner Súper otaku Tres Dos Uno Ya Súper otaku Súper otaku Súper otaku No puede ser Que haya fallado Eso Harta Para Harta Para de fallar Cosas raras Es que ¿Vosotros os creéis Esto normal? ¿Y con esta cuenta Fallé todas las balas Y con mi cuenta No fallé ninguna? No 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 Eso no puede ser Lo mismo Me cuenta Lo mismo Lo mismo Tengo la altura Eh Tengo la altura A mi Dios Yo Dios Dios Escopeitazo Que me ha metido Si es un Normal No 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 Me cago en la leche Me cago en la maldita leche Tengo la altura ¡Vamoo! ¡Tres, dos! Quiero mi cuenta, Anta, quiero mi cuenta ya Vale, chicos, el plan está yendo de puta madre Chicos, ahora mismo momento Super, pero que super plan Llamada Si ¿Estás entrando a la cuenta? Eh... Si Vale, vale Comparte mi pantalla cuando estés entrando Vale, vale, estás entrando, perfecto, Jorge Vamos a ver ese millón de pavos De hecho, lo voy a poner en grande Vamos a ver ese millón de pavos Por fin tengo mi cuenta Madre mía Voy a ser el más rico de Fortnite comprándome Todas las quim que salgan, tío ¿Qué? ¿Qué? Eh... 350 pavos y había un millón ¿Qué es esto? Y cago en tu puta madre Harta, siempre y claro Bueno, chicos Él se acaba de ir Creo que se ha rayado a muerte o algo Se ha rayado, o sea No se ha enfadado del todo Pero está rayado Bueno, chicos Lo único que quiero deciros Es que le deis un pedazo de like Que os suscribáis Y que pongáis el código Harta Punto pelota Acabo de perder a un amigo de gratis Acabo de perder a un amigo de gratis